Hoy martes 12 de diciembre del año 2023 estoy preparando nuevamente las semillas para enviar a nivel nacional acá en Colombia. Primero la escogemos, posteriormente la empacamos y le colocamos las etiquetas para hacer envíos a todas las personas que nos han comprado la semilla. Tenemos actualmente lo que es la semilla de variedad papaya ombligón para una altura de 1400 a 1800, tenemos el catuay para una altura de 1400 a 2000, también el borbón rosado y el catimore, esas son las variedades. Si desean las semillas se pueden comunicar conmigo al 316-945-3252. También les invito a que me sigan en el canal Secreto del Campo en YouTube, ahí tengo variedades, los videos de la variedad catuay, del papayo, del borbón rosado, tengo todos los videos allí para que ustedes se den cuenta de cuál es la semilla que yo les estoy vendiendo. Recuerden que estas semillas son 100% originales.